De Ayaite, donde la noche es por Iajú, no tiene penas, porque se enciende un chamamén por cada estrella, pueblero de Ayaite, de Ayaite, que ayer en tierra actuará y el regadero. Los con un mil juegan la chanta en la veredad, pueblero de Ayaite, de Ayaite, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez y el saludo, igual de siempre pueblero de Ayaite. Ayaite, donde el invierno tiene un furio de Navajón. Que aún el verano se retuerce de espinillos, de caña y de zapucar. De Ayaite, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez y el saludo, igual de siempre pueblero. De Ayaite, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez y 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 su sencillez. Muchas gracias.